Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un entrenamiento online más de ESAB. Mi nombre es Johanna de Luca, soy responsable de marketing y comunicaciones en ESAB Argentina. Con nosotros está hoy Luciano Lima, es gerente regional de producto en ESAB Sudamérica. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes. Gracias, Johanna. Es un gran placer en este momento de crisis causada por coronavirus en que ESAB está haciendo sus esfuerzos para ayudar a nuestra región y la sociedad a atravesar este periodo de la mejor manera posible. Hoy tenemos la oportunidad de presentar a ustedes lo que tenemos como antorchas de alto rendimiento. Y para seguir hablando del tema, vamos ver los conceptos que se hacen para desarrollar una antorcha. Vamos también a evaluar algunas aplicaciones. Cualquier duda que tengas, pido para que escriban en el chat. Johanna va a apoyarme. Y cuando tuvieramos una oportunidad, vamos a contestar sus dudas y con nuestros comentarios. Es una charla también para cambiar conocimiento y experiencia. Entonces, si tú tienes alguna aplicación, gustaría de compartir. Estamos acá para escuchar y para sumar este conocimiento y avanzar con nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones. Bueno, yo soy Luciano Lima, yo estoy en Brasil, pero actúo en toda América del Sur como un gerente de producto. El tema de hoy es antorchas. Vamos hablar de antorchas con marca Tuico, que es una marca ESAB y marca TBI, que también es una marca ESAB. El tema tiene un foco en antorchas MIG manuales. Cuando hablamos de antorcha, es un universo muy grande. Sabemos que hay antorchas de todos los tipos. Por definición, ¿qué es una antorcha? Nosotros manejamos nuestros productos en estándar, en algunas normas. Para antorchas, la norma, lo estándar más conocido es la IEC 6974.7. Esta sesión define antorchas como un dispositivo que transmite todos los servicios necesarios para el arco de soldadura, para corte y procesos similares, como por ejemplo, la antorcha transfere, da los permisos de pasaje de amperios, de gas, de refrigeración y de los consumibles de los alambre de soldadura. Tenemos antorchas para proceso MIG-MAG, para alambre tubular. Tenemos antorchas para proceso TIG, antorchas para proceso de soldadura por plasma o de corte plasma. Tenemos antorchas para automación, como mecanización y robots. Entonces, el universo de antorchas es muy grande. En esta charla, como tenemos un tiempo arreglado de una hora con 30 minutos de comentarios y dudas, es muy prestado para hacer una presentación completa de antorchas. Por este motivo, yo voy a presentar a ustedes un foco mayor en antorchas MIG-manuales. Bueno, nosotros como soldador, como una persona que va a utilizar una antorcha, debemos saber qué requisitos, qué fatores son importantes para elegir una antorcha. Entonces, ¿qué antorcha MIG es adecuada para ti? Para entender qué antorcha es la más adecuada, tenemos que mirar y evaluar algunos puntos de influencia. Por ejemplo, yo sé que el mayor punto de influencia es el dibujo, es el diseño de una antorcha, el diseño de un mango, la flexibilidad del cable. Por ejemplo, para manejar una antorcha, más de los amperios, más de la refrigeración, más de las funciones de una antorcha, lo dibujo, lo design es muy importante. Tenemos, como de una forma muy clara, dos tipos de design, lo estilo americano y lo estilo europeo. Lo estilo americano, yo vengo a traer acá lo modelo Tuico. Este es un tipo, por ejemplo, Wild Skill, es un tipo mucho conocido, es un tipo muy tradicional en nuestro mercado. Y también tenemos lo estilo europeo, presentado en la derecha, por mangos de antorchas de TBI, donde se puede ver una diferencia en lo estilo. Pero, además de los estilos, tenemos que también reconocer que longitud debe tener los cables, la extensión de los cables. Esta longitud define la aplicación. Si es una aplicación donde tú no necesitas moverse mucho, obviamente la longitud va a ser menor, va a quedar como 3 metros. En algunos casos especiales, como soldaduras de aluminio, se pide algunas veces longitud de 2 metros, 1 metro y medio. Pero si tú vas a hacer una soldadura adentro de una estructura, puede ser interesante tener una longitud de rasta 5 metros. La mayor que 5 metros no es muy usual, no es una actualización frecuente. Entonces, normalmente para aplicaciones especiales, como antorchas de tipo push-pull y antorchas de tipo expulgán. Yo voy a presentar estas antorchas a ustedes también. El otro punto importante para evaluar es el rango de amperios. Los ángulos de amperios van a definir la performance de la antorcha para lo consumible. Por ejemplo, para el diámetro de alambre y el tipo de material. Hay antorchas manuales que se pueden manejar hasta 600 amperios, por ejemplo. En peces normalmente con 150 amperios, se queda hasta 600 amperios. Y los diámetros de alambre están de forma proporcional al rango de amperios. Una antorcha, por ejemplo, de 150 amperios es una antorcha para diámetros menores, para diámetros como 0,8, 0,9, 1,0. En torchas de 600 amperios, tú puedes llegar a alambres tubulares, por ejemplo, de diámetro hasta 3,2, que se utilizan en algunas aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de recobrimiento duro. El diseño del mango que hablé, tiene mucha influencia en el tipo de trigger, el tipo de gatillo, el tamaño del cuello. Todo esto está influenciado por el tipo de mango. El tipo de conexión para fuentes de soldadura también. Y, por ejemplo, lo estilo europeo, se utiliza mucho las conexiones del tipo euro, euro conector. Es una conexión estándar que se utiliza en toda Europa. Pero en algunos equipos americanos, se mantienen las conexiones desde su desarrollo, desde cuando se empezó los desarrollos de sus alimentadores de alambre. Por ejemplo, es común encontrar tipos de conexiones de antorchas que son dedicadas, son ubicadas para algunas marcas de equipos de soldadura. Y la refrigeración. La refrigeración por aire, que es una refrigeración por el propio gas de la soldadura, o una refrigeración por agua. La refrigeración por agua da una mejoría en el cambio de calor, el cambio de calentamiento del cuello. Ayuda a tener una mejor vida útil de los consumibles. La refrigeración por agua es interesante, pero también pide alguna atención con respecto al manejo, para que no venga a dañar los consumibles que están en contacto con agua, para que no tengas vazamiento de agua. Las antorchas mini-mag y manuales normalmente son presentadas a ustedes por brochuras, por flyers, donde tú vas a encontrar la especificación de la antorcha con el nombre de la antorcha normalmente pegado al rango de amperios que ella está lista a trabajar. Y más informaciones. Nosotros vamos a hablar de todas las especificaciones de una antorcha. Acá yo vengo a traer a ustedes un concepto. El concepto de las antorchas, por ejemplo, de la marca Tuico, traen acá sus amperios a un ciclo de trabajo muy elevado, un ciclo de trabajo por arriba que normalmente se encuentra en las otras antorchas de mercado. Por ejemplo, nuestra Spray Master 250 es una antorcha que puede se manejar a 250 amperios por un ciclo de trabajo de 80%. Yo voy a hablar de ciclo de trabajo también a ustedes, cómo es arreglado, cómo es desarrollado un ciclo de trabajo de una antorcha. Y así tenemos también el diámetro de hambre, que es una información muy importante. Entonces, de las preguntas que hice en el slide anterior, yo tengo acá normalmente en la brochura las respuestas para esta contestación y tú puedes encontrar la antorcha que sea más adecuada a su trabajo. Lo mismo pasa con las antorchas de estilo europeo. Por ejemplo, ahora presenta a ustedes las antorchas de TBI. Y tenemos acá también una misma marca, un paquete grande de tipos de antorchas. Acá, por ejemplo, presenta a ustedes la línea Black Series, la línea Pro Expert, la línea Top 2000 y la línea X-Power. Cada antorcha, cada línea, tienes una diferencia, tienes un desarrollo distinto y tienes aplicaciones que se pueden mezclar, pero tú vas a obtener resultados diferentes con cada antorcha. Por ejemplo, la línea Black Series es una línea estándar, es una línea que sus consumibles son compatibles con lo que se encuentra en mercado. La línea Pro Expert, la puntera es compatible, pero acá hicimos una mejoría de la antorcha. Por ejemplo, sacamos acá algunos ítems. Esta es la antorcha que tú vas a encontrar, por ejemplo, solo la boquilla, la puntera de contacto y la porta puntera de contacto. No hay acá, por ejemplo, lo difusor. Es una mejoría para que se maneje menos consumibles. La línea 7G, 7L, 7W, es una línea que se maneja más amperios, es una línea que normalmente tienes un coelho mayor, es una línea para un trabajo más pesado. Y la línea X-Power 4,4,4,463, es una antorcha también para un trabajo más pesado. Tenemos en ella una boquilla llamada boquilla heavy duty, que es una boquilla para manejar 400 amperios tranquilamente. Así, en cada brochura, en cada flyer, tú vas a encontrar las características para contestar las preguntas para una antorcha que sea adecuada a su trabajo. ¿Y cómo miramos el desarrollo de las antorchas? El desarrollo de las antorchas se pasa también por antorchas especiales. Tenemos algunas antorchas, como dice usted, que son refreadas por agua. Este tipo de antorcha son desarrolladas para garantizar que la temperatura del mango y que los consumibles tengan una vida útil mayor. El mango también va a estar más refriado. Esto da a usted un mejor conforto. El uso de la refrigeración por agua se aplica normalmente en los procesos de soldadura. No hay ningún tipo de riesgo. Los consumibles garantizan que no tenga ningún tipo de vazamiento de agua. Tenemos una amplia gama de antorchas refreadas por agua. Tenemos antorchas de la línea Black Series, también refreadas por agua, de la línea Top 2000. Y tenemos antorchas también para automación con refrigeración por agua. Los tipos de unidades de refrigeración, tú vas a encontrar del tipo de un cambiador de calor que es como este presentado a usted, un TBI BQ, que es un equipo hecho por un reservatorio de agua. Un ventilador que va a hacer el cambio de calor junto a un radiador. Yo no sé si es la palabra correcta para español. Y una bomba, una bomba de agua que va a promover la circulación de la agua. Este tipo de equipo mantiene agua alrededor de 50 grados, que es una temperatura suficiente para mantener la antorcha en una temperatura adecuada. Pero si necesita de una temperatura por más debajo, normalmente recomendamos otro tipo de equipo. Y ahí, una otra tecnología. Ahí son tecnologías de realmente refrigeración, que tú puedes bajar la temperatura. Y esta temperatura puede llegar a temperatura como de una agua helada. ¿Ok? Estos equipos normalmente de refrigeración, es necesario buscar algunos sensores, que son sensores que van a garantizar que la agua va a estar a circular por las mangueras, por el cuello de la antorcha, porque si hubiera ahí una falha en la circulación de agua, tú vas a tener un daño en la antorcha. La antorcha puede se dañar por un calentamiento excesivo. Tú puedes dañar un cable, tú puedes dañar un cuello, tú vas a tener una vida de los consumibles reducida. Entonces, es necesario siempre haber un sensor que hace un monitoreo de la circulación de la agua. Hay, de pronto, en este equipo, por ejemplo, un presostato que evalúa la presión de circulación de la agua. Pero tú puedes mirar por una opción como un sensor de flujo, de circulación de agua, un sensor de temperatura de la agua, también que va a garantizar de una manera más adecuada. Normalmente, este tipo de sensores como opcionales son indicados, son ubicados para aplicaciones en automación. Acá, por ejemplo, una antorcha especial que es refrigerada por agua. Esta es una TBI Top 2000, que tú puedes ver que existe un circuito externo que está adelantando directamente en la boquilla para refrigerar por agua la boquilla. La boquilla, por ejemplo, en este caso, tiene un tipo de canal por donde se pasa la agua. Son tres circuitos de refrigeración para esta antorcha. Es una antorcha para trabajar con alambres rastra de 3,2. 3,2. Por debajo, presento el paquete de consumibles para 1,6, pero se puede también assemblar punteras de contacto rastra 3,2. Por ejemplo, son punteras de contacto de rosca M8, M10, para llegar a rastra 3,2. Hay antorchas especiales también que son las antorchas del tipo push-pull. Las antorchas push-pull son antorchas que tienen su nombre porque se utilizan dos motores para manejar la soldadura. Un motor es el motor que tracciona el alambre en el equipo de soldadura. Es el motor que está dentro del alimentador de alambre. Este motor está cargado de hacer el traccionamiento con una velocidad menor por debajo. Y tú tienes en el propio mango de la antorcha un otro motor, el segundo motor. Este motor está cargado para hacer el traccionamiento del alambre en una velocidad mayor. Entonces, los dos motores trabajan con una diferencia de velocidad, una diferencia pequeña. Lo primero es que está en el alimentador de alambre, que es un motor solamente para traer el alambre hasta el mango de la antorcha. Y el motor que está en el mango de la antorcha está cargado para hacer la soldadura. Entonces, este tipo de antorcha es una antorcha que se puede manejar grandes longitudes, por ejemplo, 12 metros. Yo ya tuve proyectos como una antorcha de 20 metros de comprimento para buses, para una fábrica de buses. Y normalmente está muy pegado a soldadura de aluminio y de aceros inoxidables. La característica de una antorcha como esta es una antorcha que tú puedes tener el cuello móvil. Tú puedes tener un cuello reto en línea. Por ejemplo, la figura de abajo tenemos una antorcha negra donde tú ves un cuello en línea. Y la figura de arriba tú ves el cuello en un ángulo. Los rodillos que existen adentro de la antorcha tienen el mismo concepto de los rodillos de un alimentador de alambre. Ellos son dedicados para el tipo de material y el diámetro de material. Entonces, si cambia el material, el alambre, tú tienes que cambiar también los rodillos. Otro punto interesante es que normalmente, como es una antorcha que tienes una longitud muy grande, tú normalmente tienes todo el control del equipo de soldadura en la antorcha. Por ejemplo, tú puedes ver que hay algunas claves para ajustar la antorcha. En la parte de arriba tú puedes ver ahí que hay dos claves donde tú puedes manejar la velocidad de alimentación de alambre y, por ejemplo, la voltaje de soldadura. Si tú estás manejando un equipo cinérico, por ejemplo, que tienes una programación, tú puedes hasta mismo hacer acceso a jobs, a memorias que puede haber en el equipo de soldadura. Entonces, todo el equipo se maneja en la antorcha. Aquí hay otra antorcha, es una antorcha SpoolGan. SpoolGan, hay algunos sitios en América del Sur que tienes aplicación. Por ejemplo, acá en Brasil hay mucho poco. Pero, ¿qué es una antorcha SpoolGan? SpoolGan viene de una antorcha muy acerca de una antorcha Pushpull, su proyecto, pero la diferencia es que tú vas a manejar ahora lo alambre de soldadura en la propia antorcha. Entonces, tú tienes ahora una cantidad de alambre pequeña que tú puedes ensemblar en la propia antorcha. Antorcha tienes allá un motor que va a traccionar lo alambre y la fonte de soldadura tiene la función de solamente traer los amperios, la energía para soldadura. La antorcha está totalmente cargada para alimentar el alambre. Entonces, se maneja este tipo de arambre que viene en una cantidad menor. Normalmente, es aplicada para alumínio. Tenemos esto para alumínio de la clase 4000. Tenemos también para alumínio de la clase 5000. Lo más común se encuentra son los alumínios de la clase 4000. Es muy común para fabricación de barcos, para... de pequeños barcos. Como antorchas especiales, también tenemos una antorcha que es narrow gap. Es una antorcha para espacios pretados. Por ejemplo, es una antorcha que tienes su puntera con ángulo. Por ejemplo, se puede poner la antorcha como se ve en la foto de la izquierda, en un espacio muy pretado y mismo así, por cuenta de lo ángulo de la puntera de contacto, es posible hacer la soldadura. Este tipo de aplicación empezó, en realidad, en situaciones de automación. Se ve mucha aplicación de esto en antorchas automáticas para procesos MIGMAG, arámico tubular y también de arco submejido. Pero, narrow gap también se encuentra en antorchas manuales. Un tipo muy común de antorchas de tipo narrow gap son las antorchas que tú puedes ver con la boquilla con diámetro reducido. Por ejemplo, si tú miras en lo dibujo por abajo de la derecha, la antorcha que está en la derecha es una antorcha que tiene esa boquilla muy, muy pequeña, con diámetro muy pequeño, muy reducido. Es también considerada como una antorcha para aplicación narrow gap. Otra aplicación especial que tiene un volumen, una cantidad considerable son las antorchas para flux core, para alambre tubular autoproterido. Por ejemplo, este tipo de antorcha normalmente tiene un mango muy característico que es un mango como un mango de una protección para las manos. Tienes normalmente una boquilla pequeña porque no hay pasaje de gas. Este tipo de antorcha tiene también el cuello en una longitud mayor para garantizar una distancia una longitud de seguridad. Entonces, cuando se maneja, por ejemplo, alambre tubular autoprotegido, que sea para hacer soldadura o que sea para hacer recubrimiento, normalmente se genera mucho espátalo. tú tienes muchas chispas y este tipo de reacción necesita de una protección. Normalmente los guantes se dañan de una forma muy rápida. Entonces, tú tienes un cuello mayor, tú tienes una protección, un tipo de escudo, una protección en el mango para tú manejar. Normalmente los trígues son mayores y son las antorchas que se manejan 450 amperios, se manejan como 300 amperios, son antorchas especiales. Una otra antorcha que yo puse acá es una antorcha para arsing, por ejemplo, es una antorcha muy especial, muy específica, por ejemplo, para una aplicación de recubrimiento de masas en el segmento de azúcar. Es una antorcha que llamamos acá de chapisco. Esta es una antorcha, por ejemplo, que tienes lo cuello que puede llegar como dos hasta dos metros y medio. Este cuello tienes, por ejemplo, conexiones que tú puedes ensamblar en tamaños en longitudes distintas. Es una antorcha que lo cable da igual a una antorcha padrón, una tocha estándar, pero lo cuello tienes es una longitud mayor, porque el soldador no se puede estar cerca de la masa, de la peza que va a soldar. Por ejemplo, en la foto que se ve a derecha por arriba, el soldador está muy, muy lejos, está muy distante de la masa, de la ingenio, y la soldadura está se pasando. Entonces, es un cuello muy grande para, por ejemplo, una aplicación como esta. Está lista para alambres, por ejemplo, de diámetro hasta 3,2. Bueno, hablé un poco a ustedes de antorchas estándares, hablé de antorchas especiales, y vamos ahora a entender las diferencias de una antorcha por dibujos, por requisitos de los estándares. Volviendo a la antorcha americana, la antorcha americana tiene su dibujo de una forma bastante rica, es una antorcha que tiene un mango tradicional, es un mango muy elegante y muy resistente, es un mango ergonómico también. Normalmente una antorcha americana tiene un gran suporte en una antorcha con consumibles de mayor durabilidad, son consumibles para un servicio pesado, es una antorcha para una performance de gran productividad, es una antorcha que también es muy fácil de manejar. Su gatillo, su disparador es estendido, tiene una longitud mayor que da el permiso de manejar la antorcha con las manos más lejas del arco de soldadura, del arco eléctrico. Las antorchas hoy en día todas tienen un tipo de rótula que es un punto de movilidad de lo cable que viene con resorte, este resorte es también para disminuir el peso de lo cable, entonces este es un estándar que se encuentra. Hablando a respecto de norma, bueno, aquí hay un primer punto a evaluar una antorcha. Hay una prueba que se pide por norma que es la prueba de resistencia al calor del mango. El mango normalmente es hecho por materiales como plástico, goma, es una mezcla de materiales y este mango debe resistir a temperatura. Por ejemplo, nosotros por norma hacíamos una prueba que es submeter el mango al contacto de un hilo, un hilo de níquel cromo en curto circuito. Este hilo, este cable va a calentar y va a atraer una temperatura alrededor de 250 grados. El mango va a ponerse en contacto a este hilo, se ve en la figura de la izquierda por debajo y el mango no puede se dañar. Por ejemplo, si tú estás manejando una soldadura y venga a dejar el mango en contacto directo con la pieza, si la pieza está por debajo de 250 grados, no hay riesgo para el mango, el mango va a mantenerse. Pero si la temperatura es mayor, el mango puede se dañar. Ahora, presento a usted una línea TBI clásica, que es un tipo europeo. El tipo europeo tiene también un mango muy ergonómico, un mango muy leviano para se manejar, tiene el cuello aislado, así como la antoja americana. Es importante decir esto porque normalmente tenemos en nuestra cultura que los coelhos deben existir una capa de protección, una capa como una capa de goma. Esto es un error porque el cuello ya es desarrollado para ser aislado eléctricamente, así no hay riesgo de contacto con la peza, no hay riesgo de promover un cortocircuito. El cuello necesita cambiar calor, calentamiento con el aire, con el ambiente, entonces no necesita una capa de goma. Las boquillas tenemos en este tipo boquillas de rosca o boquillas que son de encaixe, de montaje. Los consumidores obviamente también son de alto rendimiento. El gatillo en este tipo tenemos un gatillo con limitador de seguridad que es un gatillo desarrollado para la prueba que tengo abajo. La prueba que tengo abajo es una prueba de impacto donde nosotros hacemos esta prueba fijando la antorcha a una mesa, fijando el cable, la parte final le cabe en la mesa, por ejemplo, esta es una antorcha que tiene una longitud de tres metros de cable. el mango se pone a una altura de un metro, 20 centímetros por arriba de la mesa y hace un teste de impacto como un teste de 10 ciclos donde se deja la antorcha calir al solo. La superficie es una superficie rígida como hecho en granito o acero y la antorcha debe se mantener segura, sin daños y por ejemplo, una cosa muy importante, el trigger no se puede acionar porque es un riesgo si tú dejar caer una antorcha de su mesa de trabajo y el trigger se apretar y de una forma no voluntaria lo alambre empieza a salir y ese alambre va a salir de la antorcha con energía y si ese alambre se toca en alguna parte en contacto con la tierra es posible haber un cortocircuito y es posible haber un accidente por cuenta disto en Europa los gatillos tienen un limitador no se utiliza gatillo prolongado pero sabemos que en algunos sitios en el mundo por ejemplo acá en nuestra región muchas veces se pide el gatillo prolongado por cuenta disto yo tengo acá esta imagen con gatillo prolongado que es para atender algunas necesidades específicas un desarrollo que es nuevo también tenemos en algunas situaciones que se pide el gatillo por arriba entonces en la izquierda de este slide en la parte de arriba tenemos lo ejemplo de una antorcha con gatillo por arriba no es lo tipo de 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 design más ergonómico pero en algunas situaciones es necesario otra otra cosa interesante también las antorchas manuales algunos tipos tenemos por ejemplo la posibilidad de cambiar lo cuello de forma más fácil o hasta mismo poner lo cuello en un ángulo distinto tú puedes mirar en la foto que está por la parte derecha por arriba una una un desarrollo donde se ve una clave donde tú puedes por un tornillo assemblar lo pescuoso en el ángulo en la posición que quieras con respecto a las conexiones las conexiones como dice antes son conexiones en europa do estilo euro conector en los centros vemos un tipo de conexión euro conector y tenemos también las conexiones dedicadas que están de acuerdo con los equipos nuestras antorchas son desarrolladas para ser utilizadas en cualquier equipo no solamente un equipo es pero también se puede desassemblar nuestra antorcha a un equipo de la competencia por cuenta disso tenemos todos los enchufes todas las conexiones adecuadas por ejemplo para miller o lincoln e tanto de lo lado de la antorcha de lo mango de la antorcha también tenemos una rótula que es un tipo de un movimiento que hace en cualquier dirección que trae un alivio y reduce el esfuerzo físico y peso del cable para los soldados otro punto interesante con respecto a la identificación de las antorchas cuando hablamos de identificación de un producto de un equipo es muy fácil encontrar por ejemplo un equipo de soldadura tú normalmente se quieres encontrar su identificación hay una hay una etiqueta hay un label que tú puedes encontrar todos los datos técnicos tú puedes encontrar los número de serie lo serial number tú puedes encontrar la información con respecto a aquello equipo en antorchas esto no es una cosa muy común pero nosotros tenemos esto como estándar si tú mirar tú vas a encontrar una etiqueta con identificación de número de serie y mismo los datos técnicos y por ejemplo una antorcha que es un equipo que está en la mano del soldador si tú quieres controlar saber si la antorcha está siendo manejada de forma adecuada tú puedes evaluar el tiempo de vida de una antorcha por soldador porque cada soldador va tener su antorcha identificada ok y acá más con respecto a protección lo resorte que hace el trabajo de aliviar el peso del cable y promover una mayor vida útil del cable hablando a respecto de cables tenemos también otro punto a evaluar en antorcha que son los cables coaxiales los cables coaxial yo puedo resumir en dos puntos para evaluar lo primero es el diámetro pero lo diámetro importante no es lo diámetro externo y sin lo diámetro de sesión transversal de cobre porque lo diámetro externo tú puedes tomar la información por error si tú evaluar lo diámetro externo y no considerar lo espesor por ejemplo de lo recubrimiento de goma lo recubrimiento de goma puede ser muy demasiado lo más importante evaluar la sesión de cobre que es que va estar cargada por los amperios que tú vas a manejar entonces cuanto mayor la sesión de cobre mayor va a ser para un trabajo pesado en amperios más altos otro punto es lo aislamiento la capa de goma es una capa que debe resistir a todo lo desgaste desgaste por impacto desgaste por calentamiento o mismo un desgaste abrasivo es muy común es muy yo veo mucho en algunos clientes que se pide una capa extra por ejemplo una capa extra de cuero una capa extra hecha en un material sintético que promueve una vida mayor a un torte por lo que lo cable es otro punto de gran desgaste ok Johanna hay alguna duda hasta ahora no Luciano por el momento no tenemos consultas gracias bueno los datos técnicos como interpretar los datos técnicos empieza a ser por ciclo de trabajo los ciclos de trabajo normalmente tú vas a encontrar ciclos que van a ser de 100% de 60% de 35% es muy común tú encontrar ciclos de trabajo por ejemplo de alrededor de 35% para antorchas hasta 200 amperios que son antorchas para trabajos más livianos ciclos de 60% normalmente para antorchas de 300 hasta 400 amperios que son para trabajos de medio dunte para ciclos de 100% normalmente tú vas a encontrar antorchas refrigeradas refrigeración por agua o antorchas para automación o mesmo antorchas para trabajos más pesados esta es una antorcha para refrigeração por agua por esto tienes su ciclo en 100% representado en 100% y los ciclos de trabajo cambia cambia de acuerdo con los gas que tú vas manejar mezcla de gas una mezcla con base en argón tienes un ciclo por debajo de una soldadura con CO2 a 100% y esto tienes un tienes un motivo y es contestado por cuenta de la conductividad térmica de los gases una mezcla de argón argón en mayor concentración es un gas que tiene baja conductividad térmica en otras palabras concentra mucho calor y trae mucho calentamiento o CO2 es un gas que tiene mayor conductividad térmica entonces cuando tú haces la descompresión de CO2 de la de los cilindros de la bodega de gas es muy común se pasa muchas veces lo regulador refrigerar tú puedes ver que lo regulador empieza a generar hielo en el cuerpo del regulador esto es por este efecto por cuenta disso con CO2 tú logras ciclos de trabajos mayores lo enfriamiento de la torta como dice puede ser por aire o mejor diciendo por gas de soldadura o puede ser por agua los diámetros de alambre dentro de alambre tú vas encontrar también en en lo fichero técnico lo fichero técnico va te dar diámetros por ejemplo 1,2 a 1,6 y que pasa con esto porque tenemos una limitación de diámetro de alambre porque yo no puedo assemblar por ejemplo un diámetro mayor en lo tópico anterior lo slide que presente antes era slide de cable coaxial yo voy a volver para hablar en la figura en la foto que tengo por debajo yo tengo de la izquierda para derecha yo tengo los ítems que compone un cable yo tengo ahí wire liner wire liner por donde se pasa lo alambre ok por donde se pasa lo alambre ese wire liner ello es introducido en los centros de lo cable para algunos cables yo diámetro es muy pequeño yo no puedo por ejemplo introducir un wire liner para alambre de 3,2 de diámetro de 3,2 y para este caso yo necesito de un cable de mayor diámetro que tenga un espacio al centro mayor para introducir un liner de mayor diámetro yo tengo también en este espacio la pasaje de gas lo caudal de gas se pasa al centro también yo no puedo introducir un liner de mayor diámetro que porque yo puedo blocar la pasaje de gas ok entonces hay un suporte para este liner es una manguera es una manguera de plástico que suporta o liner también porque algunos liners se pueden yo no sé la palabra correcta pero se puede dañar porque puedes hacer una curva muy drástica llamamos en brasil de en portugués de dobrar ok entonces los dados técnicos de antorcha están muy pegados a construcción de antorcha lo flujo de gas lo flujo de gas como dice lo gas va a pasar al centro del cable coaxial no tengo como dar permiso para un mayor flujo porque el flujo de gas es una combinación del espacio donde va a pasar el gas con la presión que se tiene con gas entonces este espacio es un espacio dedicado es un espacio ubicado entonces para cada antorcha tú tienes especificaciones si tú tienes una necesidad para un mayor flujo de gas un mayor caudal va a tener que evaluar por una otra antorcha y todo esto está en conformidad con los estándares como dice manejamos sobre el estándar de la norma IEC 6974 sesión 7 que lo tipo de conexión otros tipos de conexiones normalmente hacemos por requerimiento las condiciones para hacer el teste de una antorcha para probar una antorcha son las condiciones como norma que piden como temperatura de soldadura durante la soldadura no temperatura de la soldadura temperatura ambiente en el momento de la soldadura de menos 10 grados celsius hasta 40 grados celsius positivo para transporte también tenemos una especificación con respecto mucho más al o impact para que esté listo a 25 grados celsius negativos 55 grados celsius positivos y con relación a aislamiento con relación a performance de soldadura para garantizar que no se tenga porosidades por cuenta de umidad hacemos todos los testigos hasta 90 por cento de concentração de umidad en una temperatura de por ejemplo 20 grados celsius el ciclo de trabajo como dice es una prueba donde tú evalúas el ciclo para 60 por cento 35 por cento 100 por cento como el proyecto de la antorcha o la aplicación pide pero en general que hacemos como los equipos de soldaduras hacemos un testeo de 10 minutos de tiempo de 10 minutos este testeo normalmente se pide que se haga en una automación porque para que no tenga influencia de posicionamiento de las manos para una soldadura manual entonces se pone la antorcha en un dispositivo que normalmente es una tubería una tubería que por ejemplo tenemos una dimensión establecida para ser el carbono una tubería de 400 milímetros de diámetro con 500 milímetros de longitud se fija esta tubería y un dispositivo giratorio se pone la antorcha a una posición perpendicular con un ángulo de ataque de 15 de menos 15 a 15 grados en relação al centro del tubo de la tubería la tubería empieza a girar y se hace un testeo de 10 minutos la torcha en estos 10 minutos debe suportar de modo que el mango y los cables no supere los 250 grados Celsius los 250 grados Celsius son la temperatura adecuada para tu manejar la antorcha perdón yo tuve una falha me ok yo o o o en 200 grados Celsius para que no se supere ese tenga problemas disculpe yo pienso que yo tengo un problema con mi conexión con internet están mirando mi pantalla y me escuchando si luciano te escuchamos y vemos la pantalla de ciclo de trabajo ok gracias bueno con respeito a consumibles los consumibles principales yo puedo decir que un es lo liner es lo y es lo consumible responsable cargado para llevar el alambre a punta de contacto tenemos el cuello de la torta que transfere los amperios y también soporta todos los consumibles como soporta la boquilla y da permiso para el flujo de alambre y gas tenemos la punta de contacto que recebe toda la energía y tienes allá la transferencia de energía para el alambre promover el arco eléctrico y también en algunos casos da el permiso de pasaje de gas la desculpe la porta punta pasaje de gas y recibe la punta de contacto la punta de contacto transfere la energía para el alambre de soldadura tienes un orificio muy ubicado este orificio tiene normalmente 0,2 milímetros por arriba del diámetro del alambre este 0,2 es para permitir una fuega para una buena pasaje del alambre encontramos en alineaciones que son de cobre puro o cobre mezclado con cromo y zirconio y la boquilla una cosa que gustaría de decir a respecto a los consumibles lo liner normalmente tú vas a encontrar lo liner en acero carbono que es un liner que es hecho en una espiral por una es como liner de una motocicleta de freno de una motocicleta tú vas a encontrar también liners hecho en materiales plásticos como teflón que normalmente son ubicados para aluminio y acero inoxidable por tener una barra coeficiente de fricción darle un permiso de una buena alimentación de alambre para aluminio y por ser de una alianza plástica por ejemplo puede se poner en contacto con alambres de acero inoxidable que disminuye los riesgos para una contaminación por ejemplo que puede promover una corrosión por pitting lo cuello de una torta es normalmente hecho en tres capas tú tienes una capa interna hecha de cobre o de latón tú tienes una capa al medio que es hecha en material aislante normalmente un teflón y externamente tú tienes una capa de latón o o cobre en algunos casos con una una pintura de cromo la porta punta lo porta punta es siempre hecho en latón porque porque no es hecho en cobre porque el porta punta y la puntera de contacto tienes la conexión por huesca si tú pones la puntera de contacto y lo porta punta en lo mismo material hay un hay un riesgo de que se tenga la puntera blocada adentro de lo porta punta es necesario haber una diferencia de material para que tengas una diferencia no coeficiente de dilatação ok y la boquilla la punta de contacto como hablei de cobre o cobre como zirconeo a la diferencia con cobre cobre puro tú tienes un buen contacto eléctrico pero para alguns alambres por ejemplo un alambre tubular que tienes en su flujo un pueblo con material abrasivo que venga promover abrasión ello va se dañar en poco tiempo la punta de contacto de cobre cromo zirconeo por cuenta de la dureza de cromo y mezclado con zirconeo va ello va resistir una abrasión mayor y va a tener una vida útil por arriba y la boquilla tú vas encontrar las boquillas normalmente hechas en cobre mismo que la boquilla tenga una apariencia metálica es porque tienes una pintura de cromo nuestros consumibles son consumibles hechos con una seguridad con respecto a la calidad somos una empresa certificada para todas las marcas exábe TBI Tuico es muy importante lo consumo de consumibles originales porque ellos van garantizar una mayor vida garantizar que usted pueda obtener lo mejor rendimiento de la antorcha ok vamos a entrar ahora en innovación yo vengo a traer a ustedes yo pienso que algunas personas ya tienen conocimiento pero la velocidad es la mayor innovación que tenemos en el mercado de antorchas es una innovación con respecto al concepto de los consumibles esta antorcha fue desarrollada para nuestros soldadores normalmente en nuestro proceso de desarrollo de productos nosotros invitamos nuestros clientes nuestros soldadores que vengan a traer los inputs vengan a traer las entradas de los proyectos en este caso preguntamos a ellos o que sería interesante para desarrollar en una antorcha y la respuesta fue que se reduzca el número de conexiones que se reduzca el número de consumibles y hicimos esto en esta antorcha esto puedes mirar en la izquierda tenemos solamente lo coelho tenemos la punta de contacto no hay un porta punta ya no hay un difusor y tenemos la boquilla y si tú miras la punta de contacto no tienes juezca es una se asimba como un asiento la puntera se pone en el cuello de la antorcha y esta puntera tienes un dibujo distinto tú puedes mirar por abajo en su dibujo yo tengo allá la pasaje de alambre y la pasaje de gas yo tengo ahí una gran zona de contacto porque por ejemplo una puntera común tú tienes la zona de contacto por la rosca de la puntera acá yo tengo una abertura que da el permiso para pasar de gas que por ejemplo en enfriar la torcha tienes la función de resfriar la torcha yo tengo para alimentación de alambre tengo la parte de entrada del alambre un diámetro mayor este diámetro va se reduciendo de esta forma lo alambre entra de una forma suave y por ejemplo cuando tú estás manejar haciendo la soldadura tú no tienes instabilidad de arco lo arco se mantiene estable ok porque porque lo liner se queda adentro lo alambre introducido de manera muy tranquila sin haber espacios para tener una vibración ok esto todo hace con que tengamos una mejor performance con una torta acá solo para mejorar la forma como dice todos los materiales son hechos en cobre yo no tengo más diferencia de tipos de material por ejemplo en una torta común la puerta puntera que está en esta parte roja tú puedes ver que es un porta puntera hecho en latón y tienes una una yo tienes una diferente un diferente coeficiente de dilatación para enseblar la puntera de contacto pero tienes también una diferente conductividad eléctrica entonces es peor yo tengo todo ahora hecho en cobre y son hechos en una alineación de alta resistencia en alineación de cobre mezclado con cromo y zirconio es muy importante también cuando compramos punteras por ejemplo de cobre cromo zirconio evaluar la cantidad de cobre cromo zirconio que existe allá ya encontré en mercado muchas ponteiras que se dizían tener cobre cromo zirconio y en realidad no había hacemos estos estudios acá para este tipo de antorcha tenemos paquetes para un servicio liviano un servicio medio un servicio pesado para la necesidad que tengas para empezar con 140 amperios hasta 600 amperios acá vemos una aplicación de una antorcha con este tipo de boquilla y puntera de contacto de velocidad 2 en esta prueba que hicimos en una empresa grande que hace estructuras de tratores de los segmentos de agricultura ellos por ejemplo hicieron una prueba con antorcha y la misma punta de contacto manejando 8 horas por día todos los días de la semana por 45 días continuos y no se cambió y cuando volvemos allá las punteras estaban buenas para seguir usándose entonces es una aplicación pesada una aplicación de 300 amperios por 25 ochos y se logra una gran vida útil de lo consumible por cuenta de esto que traemos al mercado como innovación la posibilidad de hacer economía de hacer arrojo financiero con una monetización de la oferta de este tipo de antorcha es muy importante medir el impacto de los costos de los consumibles en la antorcha en el proceso de soldadura cuanto mayor es el número de puntos de soldadura puntos de trabajo mayor el costo de los consumibles normalmente esto trae un impacto muy grande en el proceso de producción las puntas de contacto de boquillas y line son los los ítems de mayor volumen el rango de amperios también influye obviamente amperios mayores traer mayor consumo mayor fadiga a los consumibles los materiales también influyen por ejemplo alambres tubulares pueden contener huevos abrasivos insuflugos alambres con mayor dificuldade de alimentación como aluminio se piden muchas punteras de contacto obviamente un entrenamiento al soldador también es importante y la calidad de los consumibles a derecha hay un reporte típico que hacemos promoviendo las ventajas en sentido de economía por ejemplo de una torta velocidad para una torta estándar de mercado que tu vaya a cambiar menos consumibles tu vaya a tener mayor progresividad y tu vaya a tener menor despesas gastos con los consumibles entonces la velocidad es realmente nuestra torta de innovación que es inspirada en soldadores para soldadores trae menos consumibles gasta menos consumibles tienes un mejor rendimiento de la soldadura tienes un caudal que enfría la punta de contacto que trae buena estabilidad de arco excelente alimentación de alambre vida extendida a los consumibles reducción de los costos bueno con respecto a las antorchas también es importante hablar de seguridad con respecto a seguridad hoy en día un tema que es muy interesante son los temas de antorchas aspiradas sabemos que todos los trabajos presentan riesgos para todos los profesionales no solamente los soldadores pero la persona que está cerca de un punto de soldar tienes que saber que la soldadura y corte normalmente generan humus que varían los tipos de concentrações de substancias peligrosas por ejemplo la soldadura de acero inoxidable dependiendo del tipo puede generar algunos humus perigosos de cromo hexavalente las antorchas de extración de humus por ejemplo que tenemos en TBI también tenemos en Tuico son capaces de capturar la mayoría de los humus así disminuyendo todo este riesgo que está para afectar los soldadores y para eso tenemos también los sistemas de aspiración tenemos o TBI Mobvac las antorchas son hechas en un dibujo y un proyecto que se puede obtener alta capacidad de extración son antorchas con un dibujo muy robusto tú tienes una ergonomía muy grande también son torsas levianas hay también toda la parte de movilidad de una rótula que permite que da lo permiso para un menor manejo para que sea flexible todas vienen con una boquilla para hacer la extracción de humo de la mejor forma posible así garantizando menor consumo de energía por parte del aspirador las ventajas de un sistema como este es una aspiración de alto vacío este vacío es generado por mobivac su filtro es un filtro de fácil limpieza porque toda la parte de aspiración de humo genera mucha sujidad y este es necesario hacer es necesario limpiar y tenemos un sistema de limpieza que se da en una vida útil de los filtros por muchos años presenta poco sonido poco ruido es un equipo móvil es una solución económica y reduz drásticamente los riesgos a los operadores yo vengo a concluir esta charla a ustedes diciendo por qué utilizar torches de ZAB porque son torches de alta calidad para tareas de soldaduras industriales es desarrollado para trabajos de soldaduras serios de acuerdo con todos los estándares de la industria entregamos la máxima confiabilidad para las exigencias de alta calidad y disponibilidad en todos los sitios disponibilidad mundial de antorcha principalmente de los recuestos presentamos a ustedes una larga durabilidad de consumibles y antorchas así yo cierro la presentación y me quedo libre para dudas preguntas que tengo bien Luciano gracias por toda la información tengo acá dos consultas las vamos respondiendo y damos algunos minutos a los asistentes si quieren hacer más preguntas la primera tiene que ver con lo siguiente cuál es la forma correcta de hacer la limpieza las antorchas usadas en proceso mic mag y cada cuánto es recomendable realizarlas para ayudar a su duración gracias es una buena pregunta bueno antes de limpiar existe algunas recomendaciones para mantener una antorcha por ejemplo existen algunos tipos de antispatter que ayudan en un proceso de soldadura para que se tengan menos espatter chispas atendidos a la boquilla a la lantorcha yo recomiendo que se utiliza antispatter del tipo spray es lo mejor yo sé que existe antispatter do tipo pasta pero do tipo pasta es necesario saber manejar de una forma adecuada porque tú puedes adherir mucha pasta adentro de la boquilla y esto empezará a ser un problema bueno una vez que tú manejas la antorcha y tienes que limpiar porque tienes chispas tienes material en la boquilla en la en el cuello yo no recomiendo que se hace que se haga impacto yo sé que muchas veces se hace algunos impactos pero torcha una antorcha manual nosotros normalmente decimos no es un martillo tú no puedes golpear entonces lo mejor que tú tengas son herramientas para limpiar existe algunas en mercado que son de tipo como una fresa por ejemplo la propia antorcha de robó una antorcha de automación normalmente tienes una estación donde tú vas a limpiar de forma automática ella tienes normalmente una fresa y tienes un sistema de de spray de líquido antispater lo mismo debemos tener para manejar nuestras antorchas si la cantidad de contaminantes es muy grande yo recomiendo que tú vengas desasemblar tú vengas a sacar la boquilla sacar la punta de contacto y para que tengas la seguridad de manejar un producto de forma adecuada con atención con la parte de desgaste para que no tengas una exposición de partes energizadas para que no tengan riesgo de curto para que se evalúe también si no hay por ejemplo obstrucción para pasar de gas y que tenga poco gas en salida de antorcha es necesario por ejemplo limpiar los centros del cable coaxial algunas veces con aire comprimido para que la sujidad por ejemplo de un alambre muchas veces que se concentra en el cuello o hasta mismo en el liner no venga a bloquear el pasaje de gas son recomendaciones para mantener una antorcha fue una buena pregunta bien siguiente consulta que es de Luis que cuidado debo tener con las toberas de dos piezas y están diseñadas para proceso fecao ok las toberas de dos pezas ellas fueron desarrolladas para que tú no tengas la necesidad de cambiar una tobera con frecuencia entonces tú tienes la posibilidad de cambiar la parte de lo extremo con mayor volumen y la parte de otro lado la parte del cuerpo mayor que venga tener una vida mayor porque en realidad el gran desgaste de una tobera está en lo extremo está en la parte donde tú hace contacto más acerca del arco eléctrico de la zona calentada recibe más chispas y como tú manejas una operación con alambre tubular autoprotegido obviamente los spatters tienen mayor diámetro y vienen a denir y muchas veces pueden promover un curto directo de la puntera con la boquilla porque va cerrando el espacio y la concentración de spatters empieza a ser un riesgo yo recomiendo que tú cuando vas manejar este tipo de antorcha que tú hagas una protección antes de manejar la antorcha utilizando antispatter en esta parte del extremo de la boquilla para que tenga mayor vida una otra cosa interesante también si tú tienes en la soldadura ya un tiempo arreglado de trabajo por ejemplo no quieres disminuir su productividad que mantenga en sus bolsillos la 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 boquilla externa una como backup como extra para que tú puedas cambiar reemplazar durante el trabajo y al final de trabajo tú puedas después con tranquilidad de hacer la mantenimiento y limpiar estas boquillas bien la siguiente consulta dice así qué producto es recomendable para la limpieza de la guaya disculpe quizás Eli si nos podés poner en el tablero de qué país eres es una palabra que yo no conozco el producto que es recomendable para la limpieza creo que algo ya conversamos pero si podemos reforzar ok bueno lo liner normalmente lo liner o cable coaxial hacemos la limpieza con aire por ejemplo ponemos aire comprimido en la parte de la conexión al alimentador de alambre allá introducimos aire lo aire lo aire tiene que estar seco un aire con humedad no es bueno porque tú vas a contaminar por ejemplo aire comprimido muchas veces tienes mucha agua tienes mucho óleo aceite entonces es un peligro importante que el aire esté seco entonces tú introduce el aire en la torcha y promueve la salida de pueblos porque muchas veces los rodillos del alimentador de alambre producen mucho pueblo lo alambre de soldadura empieza a traer lo pueblo adentro de la antorcha y esto normalmente tú vas a limpiar como después depende de la productividad pero pero normalmente cuando tú percibes que el flujo está disminuendo es porque la antorcha está bloqueada por contaminantes la parte la la parte de la parte de la de la antorcha lo cuello por ejemplo aparte de cuello tú tienes que garantizar que lo cuello esté siempre aislado eléctricamente no puede haber cortos allá entonces es importante evaluar cómo está la fijación de la boquilla cómo está la fijación de la puerta la puntera si no hay algún espater alguna chispa que puedas promover una puente eléctrica es muy importante evaluar que no tengas esto para disminuir el riesgo de un cortocircuito para limpiar una boquilla normalmente así como una fresa tú vas a utilizar una herramienta que sea que puedas soltar chispas que espater que vengan a denir en la boquilla la boquilla hecha de cobre porque lo cobre no va a promover una alineación por ejemplo pensas tú si desarrollamos una boquilla de acero carbono y vamos a soldar acero carbono y vamos utilizar un alambre de acero carbono la chispa lo espater que va a tocar la boquilla lo espater es una proyección de una gota de un material líquido cuando tocar la boquilla va a soldar entonces normalmente tenemos las boquillas hechas en cobre o cobre con una capa de cromo porque estos materiales no promueven alineación con la espater por cuenta disto tú puedes por ejemplo con una herramienta sacar espater de forma muy fácil entonces es recomendado que siempre que posible tú estés removiendo los espaters porque los espater es malo espater va a blocar la pasaje de lo gas espater va a traer un riesgo de contacto eléctrico con la boquilla así tú no puedes tocar la boquilla en la peza porque puede haber un corto es importante siempre limpiar los espaters bien la última consulta es de John y dice buenas tardes que procesos soldadura entre GMAO y FECAO hay mayor gasto de consumibles si utilizamos un gas activo le pido para para repetir la pregunta ¿qué proceso de soldadura entre GMAO y FECAO hay mayor gasto de consumible si utilizamos un gas activo ok yo pienso que no sea el proceso de soldadura que sea GMAO o que sea FCAO W al alambre tubular lo punto principal que veo es la forma de transferencia una transferencia por corto circuito es una transferencia normalmente que se pasa por amperios más bajos y y los 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 espaters de una transferencia por corto circuito son espaters de pequeño diámetro que no afectan por ejemplo si tú vas a soldar por debajo de 200 amperios en general tú no vas a tener grandes problemas si tú vas a soldar por arriba de por ejemplo de 300 amperios o 280 amperios tú vas a tener una forma de transferencia por spray que tampoco también va a traer chispas la fadiga que va a pasar por amperios mayores es una fadiga de ciclación térmica va a haber un desgaste de los consumibles por cuenta de la temperatura bueno lo intermedio entre 200 amperios hasta 280 amperios tú puedes encontrar una zona mezclada donde puede haber momentos de corto circuito y momentos de spray llamamos este modo de transferencia de globular y este modo algunas veces la chispa lo espater tienes un gran volumen y allá tenemos lo desgaste y ahí yo puedo decir a usted por ejemplo con CO2 si tú me pregunta con CO2 tú no vas a lograr spray tú vas estar siempre a una zona mezclada porque CO2 como ello conduce mucho lo tienes una alta condutividad térmica no va a ligar spray siempre va a estar en esta zona mezclada esta zona de transferencia globular entonces lo desgaste de consumir son los mesmos por ejemplo para un alambre de acero carbono sólido de 1,2 tú puedes por ejemplo tener como 10% de material perdido como espater por ejemplo una una un alambre que tienes un rodillo en un huevo de alambre que tienes como 18 kilos tú vas a tener como 10% en espater 1,8 que va a tener la torta va a promover mucho desgaste un alambre tubular para un proceso de soldadura con CO2 puro puede ser muy tranquilo por ejemplo una soldadura con alambre 71 T1 es una soldadura muy tranquila es una soldadura que trae poco desgaste pero un alambre para ser carbono pero un alambre autoproter ya puede traer muchas chispas en lo caso que hablé antes por ejemplo un alambre para recubrimiento duro para hacerlo arce en lo chapisco en una azucarera trae muchas chispas va a traer un desgaste más pesado tú vas a tener que cambiar una puntera por día y eso se pasa entonces es muy relativo es muy relativo yo puedo decir que la zona de transferencia globular es lo punto peor y ahí es peor tanto para alambre tubular cuanto para para lo proceso de soldadura con GMAW bien bueno luciana esa fue la última consulta gracias por tu tiempo y por compartir nacionalidad de tus conocimientos yo por mi parte quiero agradecerles a todos los asistentes invitarlos a las próximas capacitaciones que vamos a estar dando en el día de mañana y a acceder a las anteriores que quedaron grabadas en nuestra web luciana algo más para agregar antes de finalizar el entrenamiento online ok gracias a todos fue una gran oportunidad de presentar este tema a ustedes las preguntas fueron muy buenas yo comparto mi contacto con ustedes en este slide si tienes más alguna solicitud si ustedes están libres para contactarme a esta mi correo electrónico y también mi número de teléfono para whatsapp gracias bien yo les dejé a todos en el chat de preguntas también el correo de luciano para que lo puedan contactar en caso de tener más dudas sientanse libres de escribirle y seguimos comunicados por esa vía gracias a todos y muy buenas tardes buenas tardes 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 Gracias por ver el video.